Cada mañana En KB Nacional ¡Al mando! Diga Oye Dime Oye, escucha que se ha dejado José el coche con las llaves puestas y le está sonando la alarma Pero, ¿qué José? El José el hermano de Paco y es que he intentado yo abrir con la llave que tengo yo aquí Escucha, que estos muebles me parece que estás equivocado Espera, espera, que estás igual que tu hermana, que no dejáis hablar Es que te oigo muy mal, dime Escúchame, ¿qué me ha dicho tu hermana esta mañana? Dice, llévate el coche tú, le cambiáis el aceite y que llamaras tú Ah, el coche de mi hermana, escúchame, mi hermana está en la otra tienda Claro, pero si es que por eso te digo que no sé cómo apagarlo porque le estoy dando al mando de que... Dame el teléfono No, déjate de teléfonos ahora tú también de meterte en rollos Pero bueno, es que perdona un momentito, es que no sé de qué me estás hablando y mi hermana no está aquí Yo no te puedo decir lo que vas a hacer con el coche Es que lo que no podemos hacer es estar con el tontuneo todo el día y dejar las cosas mal hechas Es que no sé de qué me estás hablando ahora mismo O sea, yo lo único que puedo hacer es darte el teléfono y te hables con ella Pero otra cosa Es que no sé a qué viene aquí y que me des a mi voz cuando yo no tengo nada que ver ni con mi hermana Vamos a ver una cosa que te voy a decir, Ana Dame el teléfono Dame el teléfono a tu hermana Soy Ana Dame el teléfono a tu hermana 9 de 25 Sí Espérate que nos ponemos aquí Lo que no entiendo yo es que esta mañana que tenía yo que hacer un montón de cosas en el ayuntamiento y ya voy tarde Pero que me parece muy bien lo que tú tengas que hacer, pero es que a mí no me estás diciendo nada Pero vamos a ver una cosa, se os dejó ayer las cosas bien claras Pero que conmigo no has hablado Pero cómo no voy a hablar contigo si estoy... Dígame Oye Sí Que suena la alarma del coche y no puedo salir del garaje Perdona, ¿qué número llama? Que estoy con tu hermana al teléfono Pero que qué coche tienes tú ahí Escucha, la escucha de tu hermana Sí, pero es que... Escucha un momentito, he bajado al garaje, he metido la llave, lo he ido a arrancar y está sonando la alarma del coche Pero quién eres Pero que qué coche es, qué modelo de coche es Pero vamos a ver una cosa, si es que estáis las dos igual Que he hablado con Paco esta mañana y me ha dicho que no tenéis que haber dejado el coche ahí aparcado Paco, que quién ha dejado, que qué coche es el que tienes ahí aparcado Pero vamos a ver una cosa, ¿cómo que qué coche es? ¿El blanco? Que el blanco no tiene alarma ¿Cómo que no tiene alarma el coche blanco? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, escucha un momentito que estoy diciendo que estoy aquí botando Pero si está aquí en el garaje y me ha dicho Lourdes esta mañana antes de llevar al niño Dígame Oye ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? ¿Pero tú quién eres? Vamos a ver, Gonzalo, he estado hablando esta mañana con Paco María José Para llevar los sacos de Ignacio ¿Por qué no has sido tú antes? Oye Dime ¿Y tu hermana? ¿Qué tal va? ¿Cuál de ella? La tienda Ah, bien, están bien Vale Venga, va a recuerdo Vale, eres ticidro El mismo ¿Qué tal? En directo Pues mira, que he cogido un teléfono aquí y digo Vamos a ver dónde toca hoy Están a tu hermana ¿Qué es una tienda y la otra es otra? No tiene nada que ver la línea Pero es que he llamado a tu hermana Sí Y tu hermana se lo ha comido con patatas Ya, mi hermana sí, se lo ha creído Escucha un momentito Ya que estamos ahora en el tema este Dile, dile a tu hermana Oye, que es verdad Ah, vale, vale Ya verás Y le metes caña a tu hermana Y dices Pero si este es Paco No le conoce Síguele un poco Vale, vale Dígame Calva ¿Eh? Que está sonando la alarma de tu coche ¿Pero qué coche? El tuyo, que está sonando la alarma ¿Pero cómo va a sonar? ¿Pero tú eres tonta también o qué te pasa? ¿Por qué? ¿Pero tú con quién estás hablando? A ver, me estás... ¿Con Paco? ¿Con Paco? ¿O qué? ¿Eh? Que no, que está con Paco ¿Con Paco? ¿Qué Paco? Oye, escucha Mira Bueno, cariño Que le digas a tu hermana Que ya sabes Que es una bromita de aquí Del programa Atrévete de Cadena Dial Y que soy yo Ya va Bueno, cariño Un besote muy grande Que eres muy majo, ¿vale? Muchas gracias, bonita Un besote grande Un besote, hasta luego Chao, bonita, chao Hasta luego Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días Buenos días Quisiéramos hablar, por favor Con Doña Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamamos de El Espado Eclesiástico de Madrid Y tenemos aquí La documentación De una niña Que ha sido bautizada En... Sí Aló, usted con el Padre Crespo ¿Cómo estás? Muy bien, señor Padre En primer lugar Bueno, felicitar Por ese encuentro Que ha tenido la niña con Dios Y ese agua bendita Que, por supuesto Purifica Para un porvenir Mucho más Limpio Sobre todo De paz Y de libertad ¿No? Que es lo que tenemos Estaba hablando Con Don Andrés El sacerdote que a ustedes les... Que le bautizó Que le bautizó, correcto Y ustedes no están casados por la iglesia, ¿verdad? No Pero no por ningún motivo Porque no... ¿Sabes qué pasa? Es que el embarazo Pues fue inesperado Y entonces Pues decidimos De hacerlo por el juzgado De momento Pero que en un futuro Tenemos pensamiento De casarnos por la iglesia, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no utilizabas Ningún medio... Sí, sí Preservativo Lo que pasa es que falló Es que el preservativo Se rompió, se rompió El preservativo falla Porque últimamente Los últimos cursos de catequesis Que estamos implantando Es que nos lo comentan Que es que se rompen Se rompen Y hay veces que es cierto Que bueno Que a lo mejor el pene Pues son tamaños grandes Y esta gente que los fabrica Pues no llega a pensar Que existen, digamos Porque en este caso Por ejemplo, la duración A lo mejor no era la talla Digo exacta De preservativo Sí, lo que pasa Que muchas veces Lo ponemos en la guantera Del coche y eso Y a lo mejor no Pero que bueno Que tenía que venir Y ya está Y ya está Y hay que celebrarlo Por supuesto Porque Dios Nos ha dado ese permiso Y estaría él Con un apretón A lo mejor Que tendría ganas A lo mejor Porque no sé Me imagino Que en esos casos A lo mejor te pillan en el coche Y lo hacéis en el coche O donde os pille No, era en casa Pero que mi marido Siempre tenía el costumbre De tenerlos allí En la guantera del coche Y se secan Y se secan los preservativos De todas las maneras Hay que celebrarlo Que ha venido Sana Es especial Una criatura Y sobre todo Que bueno Que me estás contando De que bueno Pues que ha tenido que venir Cuando ha venido Y por supuesto Eso hay que celebrarlo A ver Lo único que ¿Cuánto disteis de propina El día del bautizo? De propina Dimos 20 euros 20 euros Es por donde yo quería Adoración ¿No les parece un poco Un poco ¿Por qué es poco? Bueno, claro Es que no sé Generalmente aquí Sí Nosotros vamos a lo mejor Un poquillo racanos En ese aspecto Hombre, pero es que Pero bueno Ya Como cada sábado Que se celebra misa Y eso Pues ya Hablaré con mi marido No se preocupe Vamos a empezar De todas las maneras Adoración Que me ha encantado Hablar con usted Gracias Y una pregunta Que el otro día Estaba hablando Con una pareja Que me decía Es que desde que ha venido El niño Dice Estamos teniendo Menos relaciones Padre ¿Usted qué cree? Yo creo que no ¿Verdad? No, no, no Bueno, es que ¿Sabes qué pasa Un padre cuerpo? Que mi marido Está toda la semana afuera Ah, pues entonces Claro Y entonces Únicamente nos vemos El fin de semana Cuando llega Es cuando empieza A tirar tabiques A poner container Y a sacar sacos ¿Verdad? Bueno Vendrá como un torito Vendrá como un torito ¿Verdad? Sí Menudo vicioso Sí Padre nuestro Que estés en los cielos Santificado sea tu nombre Venga Nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así la tierra Adoración Reza, reza Venga Reza No sé Sí, no sé Cristo te empiedas En el universo Ponle a la niña Que la cante Es muy pequeñita Es muy pequeñita Así se entera Y ella sabe que Voy a mandarle Un mensaje de Dios Póngamela al teléfono Al oído de la niña Que le voy a mandar Un mensaje ¿Es padre Andrés? Qué tacaña Que es tu madre Que le ha dado 20 euros Nada más Dile a tu madre Que vaya a dar Algo más a la iglesia Díselo tú Bueno, pues padre Chris Me encantará Le voy a pasar De todas maneras Con el departamento De secretaría Que le pase Tacaña Cuña Hola bonita Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Díaz Disculpame por todo esto Un besote muy grande Y un besito Venga, hasta luego Un besote Chao Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Muy buenos días Muy bien Vamos a ver Señor don Fernando Sí, dígame Hola, muy buenos días Vamos a ver Le llevamos del servicio De telefonías Sí Soy jefe de operaciones Mi nombre es Rafael Sánchez Sí Y estoy viendo aquí Que usted se ha dado de baja, ¿no? Yo le voy a contar El caso como es Yo el día de 8 de agosto Me di cuenta Que no tengo internet Correcto Llamó usted Y llamé Y dije Que tengo este problema Me dijeron Pues sí Es una incidencia Que no le llega la señal Y no sé qué Vamos a indagar y tal Al lunes siguiente Llamé otra vez Les dije Oiga, ¿qué pasa? Y dicen No, pues que traemos En la misma avería Y así hasta el día 20 y tanto Hasta el día 18 de agosto El 20 de agosto El 18 tengo aquí El 18 Entonces ya les dije Mira, pues déjelo Que me dé baja ya Pero usted tiene que comprender También que, bueno No es motivo tampoco Para que usted se dé de baja De una compañía Tan inmediatamente Es decir que Usted tiene que O sea, después de 10 días Sin que me digan nada ¿Usted cree que no está bien hablado? Ustedes tienen que comprender Que este tipo de averías Muchas veces a nosotros Nos tardan a lo mejor Porque es desde la central O son repetidores Que tenemos en la calle Que nos cuesta un tiempo Pero ustedes como clientes También tienen que darse cuenta Y no pueden llamar Y decir Oiga, pasa esto Yo lo que sí le digo Don Fernando Y soy jefe de operaciones Y por supuesto Lo primero que hago Es cuidar por ustedes Y por la atención de ustedes Pero son ustedes Son ustedes unos hipócritas Y falsos Perdóneme que... ¿Nosotros? Sí, como clientes sí Porque usted no ha dado tiempo A que nos... Usted es que tiene operaciones Y me está llamando hipócrita y falso No, pero perdóneme No le pongo a usted como ejemplo Le pongo ejemplo De que con ustedes En el momento de que no se les atienden De inmediato Ustedes se están dando de baja Y para mí eso es de ser gente hipórica No, perdóneme Yo... No, yo os lo digo Perdóneme que tenga que titularlo usted Y que tenga que meterle a usted También dentro del mismo paquete Que me... No, me está llamando hipócrita De todo inventiroso O sea, si ya me estoy dando por aburrido O sea, no No, no, no Tengo tanto respeto Y tanta vergüenza Que no le estoy colgando, eh Eso es lo que no Pero vamos a ver, señor don Fernando Vamos a ser ya un poco más lógicos De la situación Dígame usted ¿Cuánto tiempo lleva usted Utilizando internet, señor? 10, 12 años 12 años, correcto ¿Qué pasa? Que porque usted ahora No tenga usted internet En 20 días, 30 días Es para que usted se quite de una compañía Pero señor Ni que fuese usted un ejecutivo de bolsa No, pues a lo mejor No, es que usted no... Usted no sabe con quién está hablando No, pero si es que no es que esté hablando No, pero si es que no es que esté hablando Usted no sabe con quién está hablando Pero señor Vuelva a repetirle Si fuese usted un ejecutivo de bolsa Donde tenga que necesidad De tener... Pero si es que Vamos a ver Yo soy un ejecutivo ¿Usted qué va a ser ejecutivo? Señor, perdóneme No, usted es un genio Señor mío Ya me está todo usted cansando Usted es un tonto y un genio ¿Vale? ¿Ve cómo se pone? Exactamente ¿Me está poniendo usted? No, pero ve usted Yo soy un imprudente y tal Y usted me está llamando falso Incógnita Entonces, usted es un genio Porque yo Usted no sabe quién soy yo Y qué es lo que soy ¿Me entiende? Me está usted demostrando Con su comportamiento Lo ignorante que es Exactamente Y luego otra cosa que le voy a decir Claramente señor Fernando Como jefe de operaciones Tengo un aguante bastante grande Pero yo Si yo no tuviera en mi despacho Ahora un tortazo le daba seguro Pues mire Me gustaría que no Yo si quiere que damos Pero le voy a decir una cosa Es que Le voy a decir una cosa Y se lo digo claramente Mire, después de tantas conversaciones Que tengo al cabo del día Con clientes tan absurdos Como usted en este caso Que me está usted provocando Ah, que le estoy provocando Usted me está provocando Porque Me estoy llamando falso Pero señor Pero señor Lo va a repetir Si fuese usted un empresario Una persona Con un Pero usted ¿Qué c*** sabe quién soy yo? Joder Usted es un analfabeto Usted es una Pero usted Usted es un tonto De cliente falso Exactamente Que se ha ido a otra compañía Y le voy a decir otra cosa Me cago en tu madre Y cuando quiera Quedamos Pero cuando quieras Nos vemos Es que te estás Pero si es que Me estás calentando ya No, no, pero si Escuche un momentito Pero que ¿En Somos Aguas? No, no, a Mosto Le voy No, no, si yo voy A buscar Pero vente para acá Si tienes lo que tienes que tener Así tienes nuevos Te voy a cortar la línea Fíjate Venga No, te voy a cortar ahora mismo Que llamo otra vez Está caliente Dígame Señor Don Fernando Sí ¿Dónde nos vemos? ¿Ahora mismo? Sí, sí, pero ahora mismo Quería coger el coche Pues aquí en Mosto le vengas ¿Eh? Voy para allá ahora mismo Pero no te me escondas No, no, no me voy a esconder No la escucha Y te voy a pasar un momentito Con el departamento de reclamaciones Porque voy a ir yo Y te va a meter también La operadora y el operador Que hablaste con ellos Papá ¿Qué? Que es una broma Que es de la radio Señor Fernando Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Día Que le está gastando una broma A su hija Que está a su lado Un abrazo muy grande Muchas gracias Adiós bonita